Y aquí estamos con Jesús Armando Leonet, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, tiene un máster de finanzas en el IESA y es consultor empresarial, sobre todo en el área de energía, banca y distintos organismos multilaterales. Jesús, bienvenido hoy a esta entrevista en la que queremos hablar y tocar el tema tan importante dentro de nuestras finanzas personales sobre cómo influyen las emociones cuando hablamos de inversiones y de manejar nuestro dinero. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación, siempre un placer estar acá en la radio con ustedes. Gracias también a Gladys y bueno, me confieso un gran fan tuyo, Iza. Te lo decía antes de llegar, antes de estar en el aire, pero bueno, de verdad que es magnífico tu contenido, me encanta. Con respecto a lo que me preguntabas, de las emociones, yo siempre cuando hablamos de las emociones asociadas a las finanzas personales y a las inversiones, tengo un concepto, digo, que lo formé como en casa, que es el me lo merezco, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el me lo merezco, porque al final, yo creo que las finanzas personales, las inversiones están mucho más asociadas, o como yo lo veo, la gestión de ellas parece más un arte que una ciencia. Totalmente. Entonces, rara vez tú puedes determinar rendimientos por encima de lo que el mercado te da por ser muy bueno en los números, pero al contrario sucede cuando eres disciplinado. Si tú eres una persona disciplinada, centrada, con objetivos, digamos, que están escritos a papel y lápiz y puedes verlos, se vuelve un poco más, digamos, fácil alcanzar esos objetivos y, como yo digo, se vuelve más fácil o se convierte en realidad transformar sueños en metas y metas en logros. Sí, me encanta que lo digas así. Yo soy muy fan también tuyo porque te sigo en tu podcast, que me encanta, y te felicito. Y también soy súper, súper fan de un señor que se llama Dave Ramsey. Él es un locutor de los Estados Unidos y tiene un programa chéverísimo sobre finanzas personales. Y justo con lo que estabas hablando, siempre dice que unas buenas finanzas personales y unas buenas inversiones tienen que ver más con el comportamiento que con el conocimiento. Y que si tú quieres alcanzar tus objetivos, cualquiera que sea que tengas y que te quieras proponer, realmente tú lo que tienes es que ser constante, ser consistente. 100%. Y entender que tú solamente necesitas saber lo básico. No tenemos que tener un máster en business and administration o súper financiero para poder alcanzar tus objetivos financieros, para poder retirarte con una jubilación digna que te permita cubrir tus costos sin necesidad de ser mantenido por absolutamente nadie, menos aún por el Estado, ¿verdad? Y el hecho de que un buen comportamiento, que nosotros mantengamos esa claridad de hacia dónde voy y todo ese componente emocional que está alrededor de él es lo que nos va a permitir alcanzar el éxito. 100% alineado. Mira, de hecho, complemento porque en términos de teoría no tengo mucho más que agregar. O sea, estoy 100% de acuerdo y complemento con una cosa que nos pasó bien bonita. En el podcast, esto fue hace como cuatro o cinco temporadas, teníamos una persona, un fan del programa que empezó desde la primera temporada a ver cada uno de los capítulos. Nosotros hablábamos, digamos, de educación financiera, cultura de inversión y todo esto. Y él nos comentaba, me comentaba a mí hace como tres, cuatro temporadas, lo que representó en su vida el hecho de haber recibido un dólar de dividendo un día. Estábamos hablando, recuerdo hace un par de años cómo él podía tener una cuenta de inversión desde los Estados Unidos, ahí lo ayudamos con ese tema. Pero él lo que decía era, mira, yo jamás pensé que yo ahorrando 20 o 40 o 50 dólares iba a ser capaz de generar dinero sin hacer nada con esos 50 dólares. Y el día, ve cómo se me pone la piel cuando cuento, y el día que yo recibí ese dividendo, era un dividendo además de BOO, que lo conoces, es un índice de Standard & Poor's de Vanguard. Cuando él recibió ese dólar de dividendo, él dijo, bueno, ok, ya entiendo, ya sé de qué va. Entonces aquí, con esto lo comento para ilustrar el poder que tienen las finanzas, las inversiones en términos de inversionistas pequeños. Probablemente con un dólar no compres demasiado, pero el switch y el efecto que eso genera en tu mentalidad, en el momento que se da y que recibes ese primer dólar de dividendo, puede verdaderamente cambiar vidas. Y que incluso te motiva a que tú puedes hacer más por ti, que tú puedes entender cómo funciona una inversión, saber que el dinero puede trabajar para ti mientras literalmente tú estás durmiendo, porque como lo estabas comentando, el Standard & Poor's básicamente es una cesta con las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, y cualquiera puede ser dueño de un pedacito de todas esas compañías. Y como sea que le vayan a esas compañías, que ellos están produciendo productos y servicios, pues vas a poder recibir un retorno de tus ingresos sobre ese dinero que tú estás invirtiendo. Y el poder que tiene sobre el componente emocional de uno como persona, decir, mira como yo lo entiendo, mira como lo estoy viendo, le estoy sacando provecho, pues voy a seguir echándole pichón y voy a crecer a hacer mi dinero. Estoy escuchando con detenimiento a ambos, ¿no? A Jesús Armando Leonet, especializado en este tema tan importante, además que, bueno, pretendo, igual que ustedes como audiencia, aprender de él y aprender de nuestra conimadora de hoy, de Isa, porque también se ha ido especializando en psicología financiera, y básicamente es educarnos, educarnos en las finanzas, educarnos en cuanto a un mejor uso del dinero. Pero ustedes dijeron algo muy importante, en el caso, por ejemplo, de Jesús, él subrayó la cultura de inversión. Y yo creo que ahí está la clave de cómo podemos, a ver cómo lo ven ustedes, cómo podemos ir instrumentando esa cultura, educando a las poblaciones a establecer esa cultura de inversión desde tempranas edades. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que muchos pueden resonar con lo que voy a compartir como experiencia de vida. En mi formación, en la crianza que me dieron desde la familia, me enseñaron y siempre me orientaron a formarme académicamente, a destacar como profesional en el área que escogiera, a procurar hacer las cosas bien como profesional, pero dando lo mejor de mí a terceros. No tengo instalado y me ha costado mucho, incluso tengo 55 años y pretendo con mi marca personal y en algún momento desarrollar y capitalizarla y hacer mis propios modelos. He intentado varias veces, pero me cuesta llegar a eso que ustedes asoman también, que es tan importante como la constancia, la disciplina, en fin, esa cultura de inversión, porque no la he aprendido. ¿Cómo logramos esto? Incluso ya en personas como yo, ya avanzadas en edad, y cómo lo podemos ir trabajando desde temprano. Tiempo. Ok. A ver, primero yo, deberían ser primero las damas, ¿no? Pero digamos, voy a responder esta yo. Que tú eres el invitado, Jesús. Mira, yo creo que, esto no es fácil, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que seamos capaces, te voy a decir primero cómo y luego cómo pudiéramos ser capaces de eso, pero en la medida en que seamos capaces de entender los dividendos y las inversiones en términos de ingresos futuros y no de poder de compra, ¿no? El dinero que uno tiene, eso se va haciendo más fácil. Y es lo que sucedió con este muchacho que yo contaba, ¿no? Que él dijo, bueno, ok, con esto puedo generar un dólar. Si yo tuviera tanto, pudiera generar tanto. Entonces, eso incentiva en tu subconsciente que tú busques la manera de ahorrar, optimizar tus costos e invertir la mayor cantidad de dinero que pueda. Creo que la lectura es el primer paso indiscutible. Quizás suena aburrido, bueno, la lectura otra vez, Jesús, ¿hasta cuándo vas a hablar de lectura? Pero verdaderamente existen libros que explican esto de manera tan trivial y tan sencilla que, digamos, invitan a uno a probar, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra parte, Gladys, te invitaría a que inviertas en alguna cuenta de estas, en una cuenta de inversión que es fácil tener una cuenta en los Estados Unidos. Es posible solo 100 dólares o solo 80 dólares. Y el día que veas tu primer dividendo, no me creas a mí, vívelo. El día que recibas tu primer dividendo, tú vas a decir, ok, explíqueme ahora qué tengo que leer. O sea, quiero conocer más de esto, quiero entender qué es, no sé, una tabla de amortización, qué es el rendimiento compuesto. Yo diría esas dos cosas, ¿no? Sí, y quiero agregar ahí, Jesús, tal cual. Uno, el tema de la lectura es primordial. Nosotros como adultos, o la generación en la que nosotros estamos, venimos de unas familias en donde no se hablaba de educación financiera. Ni siquiera tenían acceso a libros de educación financiera. No tenían acceso al internet que tenemos nosotros hoy en día, que a un clic de distancia podemos googlear cómo manejar mis finanzas de una mejor forma. cómo invertir en la bolsa americana desde mi país. Y ya hoy en día esa información está afuera. Y nos queda a nosotros, como adultos, que ya estamos viviendo una vida de responsabilidad, el buscar esa información allá afuera, el educarnos, el tratar de entender, porque nadie nace aprendido, vamos a ser honestos. O sea, esto que Jesús y yo aquí estamos hablando, lo hemos ido aprendiendo en el camino, porque hemos dado con momentos de nuestra vida en donde decimos qué importante es pensar en el futuro. Qué importante es saber que voy a llegar a viejo en algún momento y yo no quiero depender de ningún salario o de ningún familiar que me mantenga. Por ende, yo hoy tengo que tomar acción con mis finanzas para poder hacer crecer mi dinero y tener cierta cantidad en el futuro para yo poderme retirar con dignidad. Que el ahorro venga por inversión, no porque lo pusiste en una cuenta, porque esa es la cultura también parte de la cultura que tenemos arraigada desde hace muchísimo tiempo. Y ahí voy desde la era industrial, pues se creó mucho el modelo de empresa y muchos de nosotros fuimos formados y criados para sacar adelante una formación académica y trabajar para terceros, para terceros que cumplen sus sueños y uno deja de lado los propios. Entonces, eso habría que desmontarlo o irlo trabajando de otra manera. Y por otro lado también para, bueno, desarrollarse en ideas como emprendedor y finalmente como dueños de modelos de negocios, de empresas. Y por otro lado, ese criterio de inversión que no es desde el ahorro, que se devalúa muchas veces además por crisis económicas en los países, sino que sería bajo ese modelo de la inversión, de la inversión para el ahorro. Y un punto que yo quisiera agregar rapidito, no sé si lo comentaste en algún momento, Isa, es el tema de que hace 20, 30, 40 años no era fácil tener acceso a invertir en la Bolsa de Valores de Caracas teniendo 10 dólares o 15 dólares. Hoy día es posible. Hoy día tú no necesitas tener mil, 10 mil o 100 mil dólares para tú acceder a invertir en los mercados. Tú puedes iniciar con 15, 20 dólares y puedes en el largo plazo ver cómo la magia sucede. Pero ustedes están enfocados nada más en los mercados. Eso me llama la atención. Se nos acabó el tiempo y aquí me están haciendo todas las señas del mundo. Yo no sé si ustedes, como audiencia, quedaron cortos en este tema. Yo quedé muy corto porque además son muchas las inquietudes que hoy se me presentan a mis 55 años y de cara a lo que dice también Isa, de mi tercera y cuarta edad como la quiero transitar y con la independencia que la quiero transitar, no quiero hacer una carga para mis hijos. Entonces, ustedes hablan solamente del mercado de la bolsa, pero yo en mi cabecita, a lo mejor desde mi ignorancia, veo una cultura de inversión mucho más amplia. ¿Será que te dejamos, tendrás el tiempo Jesús para que te quedes en la segunda hora y sumemos al inicio, en los primeros minutos, un poco más de esas dudas que quedan, despejar esas dudas que puedan estar quedando y porque además lo otro que no tocamos fue cómo inciden las emociones en la finanza. Esa parte no la hemos tocado con detalle de, por ejemplo, si estás muy alegre porque dicen que en momentos de alegría, de mucha alegría o en momentos de mucha tristeza, no se deben tomar decisiones financieras. Pero bueno, será el regreso porque ahorita nos están diciendo chau. Te digo dos cositas, siempre tenemos tiempo para circuitos de éxito y sí, definitivamente me quedo, así que conversemos. Podemos hacerlo todos los viernes, si quieren. Me parece muy bien, podemos hacer esto, esto es un segmento muy importante porque vaya, como decía al inicio, el dinero no hace la felicidad, hay gente muy rica y muy infeliz, pero ¿cómo ayuda? Bien organizado, bien administrado. Vámonos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Mérida, Tres de primera fila ¡Gracias! 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 Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ortaz, Marquisimiento, Elvigía, Guarenas, Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venimos el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ¿ ¿ Gracias? ¿ ¿Qué? 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 al mes. Y bueno, el que conoce de rendimientos de financiación de mercado, tú sabes que 10% al mes es insostenible. Una locura. Es bien, bien complicado. Entonces, yo lo que creo acá, Gladys, yo soy muy fan de la inversión, como llaman los financieros, over the counter, de cosas que no estén asociadas necesariamente al mercado de capitales y a los bienes regulados, porque entregan o tienden a entregar mejores rendimientos. O mayores rendimientos, ¿no? Pero eso viene acompañado siempre de mayores riesgos. Entonces, ¿qué cosas en términos cualitativos puede generar un menor riesgo, digamos, si quieres invertir fuera de la bolsa? Algo que tú conozcas. Para Gladys, por ejemplo, representa mucho menos riesgo invertir en algo asociado a la comunicación que invertir en construcción o en bienes raíces. Y cualquier financiero te diría, bueno, pero eso no es tan así, porque los bienes raíces, sabes, es cemento y bloque y entrega tanto y eso se puede tabular, la comunicación no. Bueno, está bien, pero en este caso particular, Gladys no conoce tanto de cemento y bloque y conoce mucho más y tiene una trayectoria probada en el mundo de la comunicación. Entonces, claro, pasa que esto da para una novela, yo creo, por una serie. Es fascinante, hay que entenderlo mucho. La media posibilidad es de temprano, como digo, porque nos va a ayudar bastante en el desarrollo de vida. Sí, pero yo sí te diría, y quisiera cerrar con esto, yo creo que es un proceso, o sea, nosotros debemos abrazar la idea de ser autodidactas y algo que para mí es importantísimo y puede sonar como contraintuitivo, pero yo creo que debemos darnos la oportunidad de equivocarnos cometiendo errores controlados, ¿no? Es decir, y por eso te comentaba en la etapa anterior del programa, el tema de invertir 40 o 50 o 100 dólares para tener un dividendo, y en el momento que recibes ese dividendo, o sea, va a ser clic en tu mente el tema de cómo pueden funcionar las finanzas y la bolsa en el largo plazo, pero digamos que vaya siendo un proceso acompañado y no entrar o lanzarse al agua, digamos, con todos los... Acompañado, ¿qué significa? Porque además hay mucha tapa amarilla también asesorando, ¿no? Eso sí, eso sí. En todos los mundos. Bueno, pero tienes a Isa Bermúdez, que es magnífica en las redes. Jesús también, que los puede ayudar. Gladys, y es que el factor miedo es muy normal. Estoy segura que tanto Jesús, y yo te lo digo con mis propias palabras, yo también le tenía pánico a la bolsa americana, porque yo pensaba que esto era para economistas, para financieros, para personas que le habían dedicado demasiado tiempo y información a esto. Y el desconocimiento es lo que nos lleva al no comprender algo. Obviamente nos parece difícil, nos parece raro, nos parece muy lejano, nos parece muy etéreo, pero cuando yo empiezo a investigar y yo empiezo a leer, y yo empiezo a entender cómo funciona, y como dice Jesús, yo arranco con un poquitico, con una cantidad de dinero que capaz a mí no me importa perder, porque capaz son dos o tres cafés que quiero probar a ver qué voy a hacer, cómo funciona esto, y ves que tienes rendimientos y tienes ganancias, y que es mucho más sencillo de lo que parece. Porque yo voy a ser honesta, muchísimos financieros te hablan de la economía y de las finanzas como si fuera algo muy complejo. Oye, no sé si es para crear una necesidad de que los tenemos que tener cerca, y la verdad es que no, o sea, todos somos financieros de nuestra vida, y tú lo puedes hacer desde la comunidad de tu casa, tú puedes aprender a invertir, tú puedes leer, tú puedes tomar cursos, tú puedes tomar talleres, si quieres estar acompañado de alguien es sumamente válido, pagarás por ese servicio, lo cual está muy bien, pero eventualmente lo puedes hacer tú solo, ¿sí? Y simplemente tenemos que lanzarnos al agua, el probar, e iremos aprendiendo en el camino, como lo hacemos con todos los aspectos de nuestra vida, desde que creas una familia y tú dices voy a tener un hijo, pero vas a ir aprendiendo, ¿sabes? A medida que van creciendo, en el tiempo pues exactamente igual funciona con tus finanzas personales, pero lo importante con las inversiones es que tienes que arrancar, y aprenderás en el momento, y poco a poco te irás empapando muchísimo más, y te irás emocionando más, porque irás viendo resultados en el tiempo, lo cual dirás que esto, estoy segura que lo tiene todo el mundo, ¿cómo yo no aprendí esto antes? ¿Cómo yo no empecé antes? ¿Cómo es posible? Este propósito de hoy también, Issa, es eso, sembrarnos desde temprano, poder orientar, en este caso a la audiencia, a los papás que están escuchando, a ver cómo van comunicando desde temprano los hijos, y rompiendo ese esquema que traemos de generación a generación, sobre todo en Latinoamérica, de la cultura, de sí, la formación académica, que es muy importante, de ser generalmente empleado, y bueno, cómo abrimos ese mundo además, para no solo, en caso tal de agarrar ese camino, pues tener una maravillosa educación financiera que permita, con lo que se haga en ese mundo, poder abrir, pues, un campo de acción y diversificarse, y tener todavía mucha más sólidez en el tiempo, en cualquiera de las etapas de vida, bajo los conceptos que han asomado, ¿no? Es mucho por aprender, pero como dicen, tampoco es, ah. Pero es posible. Es posible, y hay que hacerlo, hay que trabajarlo, yo soy una pro, ah, porque además lo he vivido, o sea, he vivido las consecuencias de no haberlo trabajado temprano, y bueno, nunca es tarde también, nunca es tarde para hacer, y hacer mucho, sobre todo, como dicen ustedes, o la base, incluso lo que ya uno ha venido construyendo, en mi caso en el área de las comunicaciones, pero en fin, ¿por qué no? De repente me ves invirtiendo en concreto y en cemento. Qué ojo, Gladys, también es súper valioso, o sea, el tema de las inversiones no es nada más el tema de la bolsa americana, o la bolsa de Caracas, o de cualquiera de las bolsas, es poner a trabajar tu dinero mientras tú estás haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, también tienes esa parte de invertir en concreto, como dicen, en algún apartamento que vas a, y lo pones al alquilar y te genera una renta, y tú utilizas ese flujo de dinero para pagar otro tipo de gastos que tú tengas, o capaz te compras un apartamento, le haces flipping, lo remuelas, lo pones un poquito más caro, o sea, todo depende de qué tanto esfuerzo tú le quieras poner a esa inversión. Por eso es que a mí me encanta el tema de la bolsa, porque hay alguien más que está trabajando por mí. Eso es correcto. Bueno, aquí ya, ahora sí es verdad que Paola está en colapso por el tiempo, nos estamos pasando, vámonos a la pausa, gracias Jesús por haber estado con nosotros, ha sido un placer y que se repita. Gracias por la invitación, siempre a la orden por acá. En breve regresaremos.